Suba el disco de una vez, que te va a dar seguidit Suba el disco de una vez, que te va a dar seguidit En esto no se hace bulto, yo solita contrato Tienen que aguantar el voltaje, porque se desagató La molleta que entró, se liquidó y no preguntó Juárez más de futuro, aunque forzó y se lamentó En esto no se hace bulto, yo solita contrato Tienen que aguantar el voltaje, porque se desagató La molleta que entró, se liquidó y no preguntó Juárez más de futuro, aunque forzó y se lamentó Porque la maquia suena, sé que te quilla A donde llega, tala para y brilla Oiga mis panas, deje su envidia Va a tener que escucharme a mí, todos los días Vivo en Santo Domingo, donde el rap Yo trafico la cerveza, bebo a pico y lo lío Lo hacemos ahí mismo, toda de la cabeza Me llevo a tu el que se meta, todo el mundo tiene su rango Y a la maquia se respeta Tengo cotorra fina, vengo rompiendo cabina La dueña del movimiento, la molleta de los minas La pegata en underground, que te dobla las dos rodillas Sube el disco de una vez, que te va a dar seguidilla En esta vuelta vengo en rabia, que se entere todo el mundazo El que intenta cruzar, se ha motinao, se le da su fundazo Yo no cojo para la para, soy yo en mi vecindario Tu arema de tu aire, te convierte en presiderio Fíjate con rimas, el único mes en mi calendario Ahora soy yo la que tiene los granos y tú tienes dos varios El estilo y el flow distinto, como el tuyo existen varios Siempre ando con mi cuarto y fijo, no tengo un salario En esto no se hace bulto, yo solita contrato Tienen que aguantar el voltaje, porque se deshaga todo La molleta que entró, se liquidó y no preguntó Jugaré más de fútbol, aunque forzó y se lamentó En esto no se hace bulto, yo solita contrato Tienen que aguantar el voltaje, porque se deshaga todo La molleta que entró, se liquidó y no preguntó Jugaré más de fútbol, aunque forzó y se lamentó Cuando me da pa' rapear, ella le da pa' correr Femenina abusadora, con ustedes yo borré y demostré Sé que cuando canto yo te parto entre tú No da' la talla paloma, por eso te quitré Entré con una ilusión y ya cumplí mi misión De explotar mi potencial como volcán en erupción Rappera sin compasión, mis rimas son calentón Estoy claro que soy la antena pa' tu ver televisión Con cualquiera voy a todo, porque valor eso tengo Como tú rapeas malo, por la mía te entretengo Me autetima por la nube y en la tierra me sostengo Tú no llamas mi atención y el teléfono te cuelgo Yo soy de bella agrícola y me crié en los minas Cuando tiro no fallo porque el micrófone me domina Si tú no tienes voltaje no relajes con tu vida Mi mente está poseída y peligrosa como el SIDA Y peligrosa como el SIDA No tengo que darte luz Ya tú sabes quién yo soy La maquia a los minenses Causando sensación Clon, 876 Studio El ecuadrón 3.14 APK Luis Santo, el bulloso La pequeña Batista, el chamo El coro de la etiqueta negra Sube el disco de una vez que te va a dar seguidilla Sube el disco de una vez que te va a dar seguidilla